Lo que escuchas a continuación, no es producto de tu imaginación, es la perfección en mezclas, al control, DJ Carlos Hey DJ, give me a fuck me Cero copia, cero petróleo, pura verba El sello de calidad y perfección absoluta en mezclas, DJ Carlos, estremeciendo todos tus sentidos, y si no lo creen, escuchen esto Prepárate, porque aquí está tu principio y tu final Ha 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 Cuando en tus ojos me miré, aquí ya la primera vez De pronto te hice una ansiedad, no puedo explicar Es un sentimiento que no se hace a mí Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú desde que ya todo cambió ¡Cumbia! Si un día me dejas de amar, no sé lo que de mí será Aquí me acostumbré a tu forma de amar No puedo explicar, es un sentimiento que no se hace a mí Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú desde que ya todo cambió DJ Carlos Mez ¡Cumbia! Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Porque razón, sin consultar, me hiciste amar Lo que en la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy en cuidado Trátalo bien, si lo ha robado Mírame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy en cuidado Trátalo bien, si lo ha robado Mírame, quiéreme, bésame, mímame ¡Cumbia! ¡Con los bestiales! Malomita consentida, ven y dame tu cariño Malomita consentida, ven y dame tu cariño No me atormentes mi vida Porque sufro como un niño No me atormentes mi vida No, no, porque sufro como un niño Ay, no lastime mi herida Porque tú desatino Dime por qué delira Si este es mi destino No, no lastime mi herida Porque tú desatino Dime por qué delira Si este es mi destino Demostramos nuestra clase y calidad sonando Somos los creadores Y no invitamos a nadie Al control de las mezclas DJ Carlos Duélale a quien le duela Tengo sufrimiento que me embarga Siento pena aquí en mi corazón Tengo sufrimiento que me embarga Siento pena aquí en mi corazón De que te maquillaste no soy nada Siento que nada valgo sin tu amor De que te maquillaste no soy nada Siento pena aquí en mi corazón Siento que nada valgo sin tu amor Yo sé que volverás Yo sé que volverás Yo sé que te encontraré Y a ti mi amor perdón te pediré Yo sé que volverás Yo sé que te encontraré Porque tú eres la dueña de mi ser Y a ti mi amor perdón te pediré Y a ti mi amor perdón te pediré Carlos Mix Maleficio dime quien te envía Pues odiar mi vida Mandar maldiciones si me quieres matar Maleficio me sigue de noche Me sigue de día Eres un infierno que no tiene fin Oye guambra no tengo la culpa Si me quedas hondo Y mal por el rumbo que yo ya no voy Entre naipes, pelas y alfileres Junto a mi reflato Besando mi nombre me tienes mi amor Oh mala guambra Acaba conmigo no me hagas sufrir No quiero más maldiciones Te juro no puedo por la noche dormir No quiero más maldiciones Serán esos ojos que me han escuchado No quiero más maldiciones O tus labios rojos que me han enrugado No quiero más maldiciones Grábalo en tu mente DJ Carlos Un nombre que nunca olvidarán Yo tengo para ti un cariño fiel Él solamente tiene un corazón de papel Tus cosas para mí son dulces como miel Él solamente quiere que caigas en su red Tendrás que escoger Joel El tren periño tiene un corazón de papel El tren periño tiene un corazón de papel 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 Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de la sierra Café muy tragante Si los cafetales Si los cafetales Pusieron sus manos No tiene besaje Es muy colombiano Ese cafetero Juan Maldés No tiene dinero Juan Maldés Ese cafetero Juan Maldés Va por el sentero Juan Maldés Juan Maldés Juan Maldés Juan Maldés Carlos Núñez Carlos Núñez Carlos Núñez Escucha mi lamento Escucha tú mi voz Y dime lo que siente Tu amante corazón Escucha mi lamento Escucha tú mi voz Y dime lo que siente Tu amante corazón Siente tal vez Por mí un gran cariño Pues que solo Me mira como un niño Olvida eso vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Olvida eso vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Desde Bucaramanga, Colombia Mezclando Carlos El DJ Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Todisicos traicioneros Amores hay, cariños hay Todisicos embusteros El aguacalde es el lugar Solo sabe mis sufrimientos El aguacalde es el lugar Solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie te conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie te aparece Estos son los éxitos De la era de los dinosaurios 1, 2, 3, 4 DJ Carlos 100% Original Si tú quieres que me vaya Si tú quieres que te deje Que de ti ya yo me aleje Dilo por favor Dilo por favor Mi cariño ha terminado Ya tus besos se acabaron Nuestro amor ha fracasado Solo quedaré Solo quedaré Y esto va para ti, gradona Con mucho sabor Música Música Controlando Carlos El DJ Música Música Muchas cosas que están diciendo de mi Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre Que soy un malo Tengo un pasado Me gusta el juego Y la bebida Tú bien lo sabes Eso es mentira Nunca hagas caso Cuando te hables de mi Porque mi vida La he cambiado Por ti Así es el mundo Y hay gente mala Que solo tratan De hacernos daño Soy tu cariño Tú eres mi vida Pero apartarnos Solo el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque mi amor Está tu nombre Si algunas veces he mentido De muchas otras he pedido ¿Quién en la vida no ha sufrido? Por no ser el pobre contigo Música 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 Qué triste es pasar las horas Música Con tu recuerdo en mi mente Música Música Esperando volver a verte Y abrazarte fuertemente Esperando volver a verte Y abrazarte fuertemente Música Música Te quise y aún te quiero Música No te olvidaré jamás Música Música Pues cuando un amor se pierde Difícil es barbelo allá Pues cuando un amor se pierde Difícil es barbelo allá Música 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 Calla si te preguntan por mi vida Diles que solo somos buenos amigos El amor de nosotros es un secreto Que nadie debe jamás descubrirlo Me quieres, te quiero Tendrás mi cariño Te adoras, te adoro Serás mi amorcito Te quieres, te quiero Te quieres, te quiero Tendrás mi cariño Te adoras, te adoro Serás mi amorcito Pero eso sí, solo es secreto 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 Pero eso sí, es secreto Pero eso sí, es secreto ¡Suscríbete al canal!